Amigos televidentes, muy buenas noches. Eso que acaban de ver es un extracto del mensaje que el gobernador Alejandro García Padilla pronunció con retraso, con retraso esta tarde sobre la situación que enfrenta el país. Y para analizar el detalle de lo que dijo García Padilla, en su mensaje nos acompañan el licenciado Marco Rigao, el ex candidato a la gobernación por el PIB Juan Dalmau y la ex senadora del PNP Norma Burgos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Saludos. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a los compañeros. Buenas noches, al público también. ¿Usted vio el informe Kruger? Sí, y de hecho te traje la portada del informe original. Dame ver. Ay, no. Perdóneme. Oh, my God. Señor director, usted puede... Esto es lo que Marco Rigao trajo como el informe Kruger. Obviamente de la película... Claro. De Freddy Kruger. De Freddy Kruger. Porque cuando vi el nombre, entré al internet para buscar el informe y esa fue la imagen que me salió. Bueno. Pues yo creo que acabamos... Al menos era familia. Acabamos... No. O sea, el... Pero tengo el informe y me lo reí. No, no. No por eso. Pero, ¿cuál es el mensaje al enseñar la foto tomando en cuenta las recomendaciones de ese informe? Hay una frase que dice que... A picture is worth a thousand words. O sea, una imagen puede decir más que mil palabras. Y esa imagen de la situación crítica fiscal de Puerto Rico en este momento. ¿Qué es el rostro, Freddy Kruger? El licenciado Juan Dalmao. Bueno, mira, el problema del país ha sido... ¿Usted cómo se sintió cuando vio el mensaje? Me sentí como el que nos está viendo en su casa, Rubén. Sin una respuesta concreta de parte del gobierno ante la crisis. Usted vio la cara del gobernador. ¿Cuánto habla el diminor de quien se expresa? Bueno, su expresión era como si estuviera despidiendo un duelo. Alguien le dijo, tienes que ser muy circunspecto, tienes que ser muy sobrio. Y él entendió que tenía que despedir un duelo. Y yo pienso, Rubén, que el problema del país ha sido jinete malo en caballo chongo. Hemos tenido malas administraciones y determinaciones gubernamentales que han afectado adversamente al país. Pero el problema de fondo es que el gobernador no reconoce en su mensaje. Es un problema de un estatus político, anacrónico, antihistórico, y que francamente no nos da los instrumentos para atender la crisis que señala el informe, pero que su receta es en las mismas políticas no liberales que han fracasado. Voy a ir al informe y a las recomendaciones, pero quiero su primera reacción. Bueno, igual que el compañero, yo creo que esta debe ser la portada. Así que, ¿a qué cámara? Aquí. ¿Cuál es la foto que está mostrando usted? Aquí. Al año de estar Alejandro García Padilla, en el Nuevo Día sale este artículo, con un gran titular que dice, salvamos las finanzas. Muéstralo, 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 muéstralo. Aquí. Salvamos en noviembre, el Nuevo Día, 2013. Salvamos las finanzas. Luego va a la República Dominicana y dice que logró superar el déficit y que ahora era cero. Eso quiere decir varias cosas. Que entonces, si él lo salvó al año, este año y pico que está de administración, pues lo destruyó y lo llevó a lo que tenemos ahora, o dos cosas. Entonces mintió en principio. O mintió en principio o fracasó en su gestión pública. No dice este informe nada que economistas y gente que estudia en Puerto Rico haya anteriormente descrito y advertido. En términos de la finanza, del déficit, de la acumulación de la deuda, de los préstamos sin fuente de repago, etc. Pero aquí hay unas recomendaciones que yo no sé si una persona en su sano juicio se atreva a tomarlas, ¿no? Yo tengo que decir lo siguiente. Hay dos oraciones que resumen el problema y lo que hay que hacer. Página 1, en el Executive Summary. The debt cannot be made sustainable without growth. Y luego dice, the island has many problems, but they all result in the same outcome, a lack of growth. Si la economía no crece, todo lo demás que tú hagas es irrelevante. La deuda es impagable, Marco. Bueno, si la economía crece es pagable, pero si la economía no crece, ni esta deuda, ni ninguna deuda es pagable. Ahora, el problema aquí es el siguiente, de fondo, más allá del detalle. Cuando Estados Unidos abandonó a Puerto Rico, y cuando Estados Unidos le quitó a Puerto Rico el mecanismo que permitía que nuestra economía existiese, que era la sección 936, Estados Unidos nos dejó a nuestra suerte. Porque Estados Unidos, hoy, la Casa Blanca ha dicho, esto es un problema de ustedes, esto no es un problema de los Estados Unidos. O sea, cuando los Estados Unidos perdieron el interés en Puerto Rico, Puerto Rico quedó de vuelta al Caribe y Puerto Rico no ha podido tener una ruta para resolver. Rubén, aquí, licenciado Dalmao, de fondo, hace falta los poderes de la soberanía para atender este problema. Mira, Rubén, primero... Sí, pero lo que llega a la soberanía que reclama Dalmao y usted, ¿cómo atendemos el problema ahora? Hay unas medidas de plazo inmediato y las han propuesto como... La deuda es pagable. Hay que reestructurarla, pero no tenemos los instrumentos, Rubén, que tienen o países libres o leyes, en el caso de los que creen en la estadidad, leyes federales, que pueden aplicar. En este caso estamos en el peor de todos los mundos, Rubén. Esa es la realidad. Y entonces, cuando ven las propuestas que hace el informe, son propuestas que han fracasado, que están dirigidas a que pague la clase media, salariada, los trabajadores, flexibilización del tiempo laboral, lo que tienen que ver con las compensaciones de horas extras, lo que tienen que ver con acuerdos, lo que tienen que ver con despidos, y nada dirigido a sectores económicamente que no están aportando justicia al fisco. Pero llega el colmo, Rubén, que entonces el gobernador hace un gran anuncio. Ante ese cuadro tétrico de despedida de duelo, el gobernador anuncia que ha designado una junta especial compuesta por Víctor Suárez, Melba Costa, Eduardo Valle, pero esos son los canales que están viviendo los destinos del país. Licenciado, es un programa en serio. Sí, pero bueno. No, 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 eso él no lo dijo. Yo repito lo que ha sido gobernador como un gran paso. Pero si Víctor Suárez está ahora mismo, Patia está ahora mismo, pero yo está ahora mismo, Melba Costa está ahora mismo. Es como llevar al paciente al médico que lo puso grave. Y me alegra muchísimo que hable del paciente porque ya habíamos dicho que estaba mal la situación de Puerto Rico. Por eso Luis Fortunio y el Partido de los Procesistas tomaron medidas. Se la criticaron la ley 7, le criticaron el comité que bregó con el asunto de retiro, etc. Entonces, él dijo en su mensaje a Luis Fortunio, hay que tomar estas medidas, y él mencionó una palabra que le criticaron, lo de la medicina. La medicina amarga. Llega este gobernador y ¿qué hizo? Le quitó el antibiótico, la medicina al paciente. Obviamente, tiene que morir el paciente porque no le dio alternativa. Yo tengo, por un lado... Marco, déjame decirlo. Me quedan unos 40. Marco, te vas a hacer una pregunta. Déjame decir algo en 30 segundos. Marco, Marco. Si sigue diciendo Marco, no puedo decir nada. Marco, Alejandro va a correr. Le queda a mí. Te lo contesto al final. No va a correr. Yo felicito al gobernador por haber pisado la tierra. Y darse cuenta de la realidad desastrosa de la economía de Puerto Rico. Lo felicito. Ahora, este no era el momento de nombrar un comité para planificar algo de aquí a cinco años. Había que venir con unas propuestas específicas. Porque en lo que el comité se reúne y se ponen de acuerdo, llegamos al cuateño que viene. Ahora, yo creo que el gobernador que tiene que dirigir este proceso de crisis no es compatible, eso no es compatible con una campaña electoral. Él tiene que escoger. Mira, yo creo que se hundió en la arena moveriza, ya. No es que haya puesto los pies en tierra firme. Ya fracasó. Yo creo que por eso nombra ese comité que dice el compañero. Y Rubén, te digo que es verdad, porque yo también recibí la información. Dejo fuera, a ver, Niel, ¿qué me comunica eso? ¿Para qué? ¿Para no qué? Para no quemarlo. Para no quemarlo. Para que pueda ser una posible opción dentro del Partido Popular para ser candidato. Estamos muy inteligentes. Eso es precisamente lo que está haciendo él con eso. Mira, Rubén, tú no contestas preguntas en tus programas, pero tú sabes lo que es un camello. Es un caballo diseñado por un comité. Así que veremos cómo este comité va a terminar tratando de diseñar un caballo y va a terminar con un camello. Rubén, aunque tú no contestas preguntas, yo te voy a hacer una. ¿A quién tú prefieres, a Lisa Donagio o a la señora Kruger? Bueno, nosotros lo habíamos mentido. Esa pregunta es realmente un desafío. Era mucho viejo para Puerto Rico. Ahí tienen el resultado. Gracias a los tres pueblos por haber estado con nosotros y nosotros. Pero no me contestaste la pregunta. Él no contesta el pueblo. Él me la contesta por fuera de cámara. Exacto. Muchas gracias a los tres. Gracias a usted.